¿Se puede saber qué te pasa? Las historias con las que hemos crecido son verdad. Pero vive dentro. No lo oyes. ¿Qué es el pisacha, mamá? El pisacha no te mata en el acto. Te consumes sin prisa. Y cuando llega el momento, devora tu alma. ¿Y qué hacemos? Haremos una ofrenda. ¿Hom de you, Shanti? ¿Santi, Eva? ¿Santi, Eva? ¿Santi, Eva? ¿Santi, Eva? Mamá. ¿Qué es el deporte de la ônibus civil? ¿Hitä. ¿Se puede encerrar? ¿Se puede encerrar la atrelas?